En nuestro recorrido por esta hermosa fauna de la División Intereuropea, vamos a seguir hablando de el pato. El pato es un animal que es considerado como un ave de agua dulce y salada. También pueden ser ríos, pantanos y lagunas. Los pato macho pueden llegar a alcanzar los 84 centímetros de longitud, desde su cabeza hasta el suelo. Y las hembras son consideradas un poco más pequeñas, así que solamente pueden medir hasta 60 centímetros. Pueden llegar a pesar entre los 700 gramos y los 2 kilogramos. Son animales omnívoros. Comen de todo, teniendo una gran variedad de alimentos con los que se pueden llegar a nutrir. Por ejemplo, los insectos y gusanos. Como también larvas, caracoles, semillas, peces de tamaño pequeño y plantas. Su hábitat preferido es donde haya abundante agua, ya sea dulce o salada. Y también les encantan los pantanos, los estanques, los ríos y los humedales. Pueden llegar a vivir hasta 12 años, dependiendo de la especie. Estos animales son ovíparos. La hembra puede llegar a poner entre 12 y 20 huevos cada vez. Son animales muy sociales. Les encanta siempre estar en pareja y en grupos bien grandes, sobre todo para dormir. Son animales muy limpios. Les encanta siempre estar bien aseados. Y por supuesto, sus zonas de confort, que suelen ser los nidos, están limpias también. Porque no les gusta dormir entre la suciedad. Qué ejemplo nos dan, ¿verdad? No están considerados como animales en peligro de extinción. Pero sí hay especies amenazadas alrededor de nuestro planeta, ya que han disminuido sus hábitats por la deforestación. Y esto por culpa del ser humano, porque cada vez hacen más urbanizaciones cerca y, por supuesto, la extensión de cultivos de todo tipo. Sus principales enemigos son los mapaches y alguna que otra ave rapaz, como pueden ser los halcones y búhos. Aunque no hay que descartar que si nos referimos también a las crías, las serpientes juegan un papel muy importante, ya que están siempre en búsqueda de huevos para alimentarse. Algunas curiosidades de los patos están en sus patas. Estas son palmeadas y diseñadas para nadar. Pero, ¿sabías que las patas del pato no pueden sentir frío ni siquiera nadando en agua helada? Sí, la razón de esto es que sus pies no tienen nervios ni vasos sanguíneos. Sus plumas son a prueba de agua, ya que ellos tienen una glándula especial que produce aceite acerca de la cola del pato y que se extiende y cubre la capa externa de sus plumas, volviéndolo a prueba de agua. Quiere decir, quiere decir que tienen un abrigo impermeable y mantienen al pato calientico. Hermoso, ¿verdad? Una vez más hemos aprendido de este hermoso animal. ¡Suscríbete al canal!